Este niño empecé a trabajar, 12 años para ser exactos Esta vida se viene a triunfar, déjenme mi corrido redacto No da pena decir que hice pan, desde entonces le anduve perreando De catorce la línea crucé, por mi edad no me quería andar jale Un buen tiempo así le batallé, gracias a Dios he salido alante Hoy trabajo en la construcción, en concreto andamos bien tirantes Pedregoso, Pino, Zacatecas, sabes que estás en mi corazón Y esa gente que un día me humillaron, gracias a ustedes soy lo que soy Soy el morro que salió del rancho, mi nombre es Juan Javier Palafos Anduve tropezando hasta el día, que a la suerte de frente encontré Me propuse salir adelante, y por ella un contrato firmé Por mis hijas motor de mi vida, y mi esposa una bella mujer Los gallos son mi vicio más fuerte, lo que quieran les puedo apostar Es mi vida igual que los gallos, lo que venga le puedo atorar No me rajo, yo he sido canijo, gracias a la sangre de mi apa Fui creciendo siempre con la idea, de esta vida no irme de jodido Muchas bocas seguimos callando, mas no saben lo que le he sufrido Gracias a mi madre y sus regaños, sus consejos seguí desde niño Con trabajo y sudor en la frente, no aflojamos, seguimos la raya De que se puede, aquí hay un testigo, al que decían que no iba a hacer nada Para algunos seré Juan Javier, para muchos cotino guayaba Para algunos seré Juan Javier, para muchos cotino guayaba